La Feria del Libro en Camagüey se ha convertido en uno de los acontecimientos culturales más importantes del año. En esta edición el programa teórico asume, en la cima del Palacio de la Juventud Camagüeyana, conferencias dedicadas a revistas culturales, escritores y a los 50 años de Casa de las Américas. Más de mil títulos, de ellos cerca de 870 novedades, se presentan en esta ocasión. Los camagüeyanos que encuentran en la lectura un pasatiempo ideal tienen la posibilidad de adquirir la literatura de su preferencia en el sitio habitual de la Feria del Libro en la provincia gramontina, el Casino Campestre. Diversas actividades matizan además esta fiesta de la literatura, entre las que se encuentra la exposición de esculturas en metal del artista Pavel Pérez, miembro de la asociación Hermanos Saís. Más de 300.000 ejemplares llegaron a Tierra Gramontina en esta decimoctava edición. Libros que son presentados y vendidos en sitios como el Pabellón Infantil, la Carpa de la Reina, la Glorieta, la Biblioteca Multimedia y en instituciones culturales de la provincia. Desde Camagüey, Yuldis Márquez Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.